Maximiliano nació en Viena en 1832. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Habsburgo, hermano del emperador de Austria y de la princesa Sofía de Baviera. Al igual que sus hermanos, Maximiliano tuvo una rigurosa educación humanística, militar y de idiomas, pero destacaba entre ellos por su ofición al arte, la arquitectura, la historia y la poesía. Cuando apenas tenía 16 años, una revolución obligó al emperador Fernando I a abdicar el trono a favor de su sobrino Francisco José, el hermano mayor de Maximiliano. En ese momento, él se convirtió en el primero en la línea de sucesión al imperio austro-húngaro, pero la buena relación que existía entre los hermanos se perdió. Maximiliano viajó por el mundo sirviendo a la marina austriaca. En 1852, en Portugal, se enamoró de la princesa Amalia, hija del emperador Pedro I, de Brasil, y se comprometió con ella, pero la joven princesa falleció a principios del año siguiente. Más que el amor, las razones de estado pesaron para que Maximiliano aceptara casarse con la princesa Carlota de Bélgica en 1857. Ella, en cambio, parece haber estado verdaderamente enamorada del archiduque austriaco. Vivieron en el castillo de Miramar, construido por Maximiliano a orillas del mar Adriático, en el territorio imperial de Lombardía, Venecia. Presionado por el Leopoldo de Bélgica, que deseaba que su hija y yerno desempeñaran un papel más relevante que el simple ocio, el emperador Francisco José aceptó nombrar a Maximiliano virrey de aquella posesión. El joven Habsburgo mostró sus ideas liberales durante su breve gobierno, opuestas a las de su hermano el emperador. La derrota de Austria en la batalla de Solferino en 1859, en el contexto de los movimientos que llevaron a la unificación italiana, hizo que el emperador perdiera Lombardía, Venecia, y con él, Maximiliano perdió su cargo. En 1862, una alianza formada por Francia, Inglaterra y España invadió el puerto de Veracruz cuando México se vio obligado a suspender el pago de su deuda exterior. Pero los planes de Napoleón III, el emperador de Francia, eran mucho más ambiciosos que simplemente cobrar la deuda. Siguiendo los consejos de su esposa y de los monárquicos mexicanos que por años habían intrigado en las cortes europeas, decidió derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez para establecer en México un imperio subordinado militarmente a Francia y que se opusiera al empuje de Estados Unidos. El elegido para gobernar este imperio sería Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, por su parte, dudó en aceptar la corona que se le ofrecía, más aún cuando su hermano le exigió que renunciara a su posición en la línea de sucesión al imperio austro-húngaro en caso de acceder al trono mexicano. Pero finalmente, las presiones de su suegro, el rey Leopoldo, las de su esposa Carlota y sus propios sueños románticos de gobernar un reino al otro lado del mundo lo hicieron decidirse. En el puerto de Veracruz, la recepción de Maximiliano y Carlota el 29 de mayo de 1864 fue fría. Conforme se adentraban hacia la capital, sin embargo, la acogida de sus nuevos súbditos se volvió más espontánea y calurosa. Maximiliano contaba con el respaldo de buena parte de los conservadores, aquellos que se habían inclinado por el monarquismo. Pero el emperador gobernó siguiendo sus ideas liberales y confirmó la vigencia de las leyes de reforma, que habían significado la separación del Estado y la Iglesia, así como la nacionalización de los bienes de ésta. En concordancia con sus ideas románticas, Maximiliano decidió no vivir en el Palacio Nacional, sino convertir el castillo de Chapultepec en la residencia imperial, rodeado de bosques y jardines y con una espléndida vista del Valle de México. Para unir el castillo con el centro de la ciudad, trazó el amplio Paseo del Emperador, que hoy conocemos como Paseo de la Reforma. Mientras Maximiliano pasaba el tiempo planeando edificios, jardines, haciendo viajes a Cuernavaca o elaborando complicados reglamentos para la corte, Carlota ejercía su autoridad y don de mando en los asuntos del imperio. La Roja, como le llamaban los conservadores por sus ideas liberales, parecía más convencida que Maximiliano de tener éxito en su aventura imperial. La guerra contra la República encabezada por Benito Juárez no se detuvo en ningún momento de la vida del efímero imperio mexicano. Juárez, en su remoto refugio en el norte, seguía siendo presidente. El ejército francés solo controlaba los caminos y los capitales de los estados. Además, el mariscal Aquiles Bacén había obstaculizado intencionalmente la creación de un ejército imperial mexicano, que no solo habría podido controlar una extensión mayor del país, sino reemplazar a las tropas francesas y sostener a Maximiliano en el trono. La gravedad de esa decisión se manifestó cuando en 1866, Napoleón III decidió retirar el apoyo militar a Maximiliano a causa de la amenaza que le suponía el militarismo prusiano, así como la hostilidad de los Estados Unidos. Conscientes de que si Napoleón el imperio mexicano caería, Carlota viajó al viejo continente a buscar desesperadamente recuperar el apoyo de Francia. En su intento, la emperatriz enloqueció. En febrero de 67 comenzó la evacuación. Cada ciudad mexicana de la que se retiraba el ejército francés era ocupada inmediatamente por los republicanos. Solo algunas plazas, como Puebla en el mes de abril, ofrecieron alguna resistencia a este avance arrollador. Maximiliano decidió que la capital del país no ofrecía condiciones para su defensa y partió con su menguado ejército hacia Querétaro. Rodeado en aquella ciudad por los liberales bajo el mando de Mariano Escobedo, consiguió resistir el sitio hasta que la madrugada del 15 de mayo la plaza cayó, quizá entregada por un traidor, el general Miguel López. Prisionero, a Maximiliano se le sometió a un juicio sumario ante un tribunal militar, al que no asistió por encontrarse muy enfermo. Fue condenado a muerte junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Aunque muchas voces solicitaron el perdón, el presidente Juárez fue inflexible. Era la ley, no él mismo quien lo había condenado. El 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, a las afueras de la ciudad de Querétaro, la sentencia se cumplió. Las últimas palabras del emperador antes de ser fusilado llamaban a la concordia, ya que su sangre fuera la última derramada en el país. Carlota, en un mundo que ya no era el que le había tocado vivir y con muy pocos momentos de lucidez en medio de su locura, le sobreviviría 60 años hasta 1927. ¡Gracias!